... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los grandes nombres del siglo XX es el de Chiang Kai-shek. Su nombre recorre la historia de la China del siglo XX, los años posteriores a la caída del Imperio Chino, la lucha contra los comunistas, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República de Taiwán. Chiang, líder del Kuomintang, encarnó el fracaso del nacionalismo chino que aspiraba a modernizar y unificar China y que sucumbió finalmente ante el empuje de los comunistas de Mao Zedong. Ferviente partidario de un Estado modernizador que superase el atraso federal de China, Chiang se convirtió en el líder de la República que se proclamó en Nagin en 1927. Hasta su muerte, cinco décadas más tarde, Chiang Kai-shek sería el indiscutible líder del nacionalismo chino. Chiang asumió el ideario nacionalista de Sun Yat-sen, pero eliminando sus propósitos democratizadores y de reforma social, sosteniendo en cambio una visión tradicional y patriarcal de la sociedad china. De severas convicciones, confucianas, era hostil a la participación del pueblo en los asuntos públicos. Su objetivo prioritario fue el de unificar el país para lo que había que terminar con los numerosos señores de la guerra y con la presencia extranjera, de la que le preocupaba sobre todo la británica y la japonesa. Para conseguir su primer objetivo, empleó más la IPROMACE y el soborno que la empresa militar, aunque para esta contó con la asesoría soviética. Al mismo tiempo, conseguía el repliegue de los extranjeros en el país a comienzos de 1927. Pero, entre tanto, se estaba produciendo una división interna en el Comintán, mientras que asomaba con fuerza el Partido Comunista. Ello condujo una alianza de Chiang con sectores mafiosos y la corrupción se generalizó en el bando del Partido Nacionalista. La izquierda nacionalista le abandonó, pero las clases medias y el ejército se convirtieron en su principal respaldo. Los primeros enfrentamientos con Japón se produjeron ya en 1931, hasta que la guerra se desencadenó en 1937. Chiang se estableció entonces en Chongqing, en el interior del país, abandonando Nanking, que pasó a ser la capital del gobierno títere de Wangyingbei. Durante ocho años, Chiang mantuvo una relativa tregua con los comunistas para combatir a los ejércitos de Tokio y a los chinos colaboracionistas. A lo largo del conflicto, tuvo la ayuda activa de los norteamericanos, que se empeñaron no solo en dirigir la guerra desde el punto de vista militar, sino también en entrometerse en los asuntos internos chinos. Las relaciones entre Chiang y el general Stilbel fueron siempre muy malas y pusieron en serio riesgo la alianza. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reanudaron las hostilidades entre los nacionalistas de Chiang y los comunistas de Mao Zedong. En 1947, Chiang hizo aprobar la Constitución de la República y al año siguiente asumió la presidencia. La guerra contra los comunistas se desarrolló con éxito durante esos años, pero la corrupción del Kuomintang, el apoyo soviético a los comunistas y el creciente apoyo entre la población dio un vuelco a la situación. A lo largo de 1949, Chiang tuvo que cambiar de residencia hasta en cinco ocasiones, acosado por las tropas de Mao Zedong que desde sus bases, en el campo, amenazaban el territorio gubernamental. En diciembre de 1949, Mao entraba en Beijing y Chiang tuvo que abandonar el territorio chino continental para siempre, junto a un millón y medio de chinos que huyeron hasta allí. Desde 1950 hasta su muerte de 1975, ejerció como dictador. Taiwán estuvo bajo la ley marcial, pero el país vivió un enorme éxito económico. Y es un placer para mí volver a tener entre nosotros a don Rubén Villamor para hablar de estos temas exóticos. Me encantaba estar aquí. Me encantaba tenerle. Bueno, China, que además usted acaba de estar por allí no hace muchos meses y conoce bien su cultura, China deja de ser una monarquía, mejor dicho, se proclama una república en 1912 tras el final de la dinastía Qing, la revolución de Xinhai. Digamos que entra en una senda de modernización. Todas las fuerzas de carácter democrático, popular, empujan en esa dirección. Pero antes, 12 años antes, ha habido una revolución, la revolución, la revuelta, mejor dicho, de los boxers. ¿Se puede entender como un origen de ese proceso modernizador posterior que se produce en China, que se intenta en China por parte de Sun Yat-sen, de Chiang Kai-shek? Y finalmente de Mao Zedong. Sí, desde luego. Bueno, este proceso estaría ligado a la figura de Sun Yat-sen, que ya ha salido en el documental, que propuso los tres principios del pueblo, que eran nacionalismo, democracia y bienestar social. Esto se articuló en el Kuomintang, que era un partido político de muchas tendencias. Se aceptaron gente desde liberales, conservadores, socialdemócratas, a gente directamente de los extremos a izquierda y derecha. Y bueno, así, este fue el partido que proclamó, bueno, el partido que lideró la república, con Sun Yat-sen al frente, podemos decir que fue el primer presidente de una democracia china. Y bueno, y había otra figura que estaba en un segundo plano, que es Chiang Kai-shek, que es de quien vamos a hablar hoy. que bueno, en un principio era un completo desconocido, era un general más republicano y antimonárquico, como había muchos en aquel momento, pero pronto empezó a destacar, básicamente porque empezó a ganar batallas contra los señores de la guerra. Bueno, para los que no lo sepan, China en aquellos momentos, al caer la monarquía, se proclamaron muchos señoríos de la guerra, muchos mini-estados, que confrontaban entre sí por el poder. Y bueno, Chiang Kai-shek empezó a ganar batallas, además, es un dato curioso, él se formó, curiosamente, en la Academia Imperial de Tokio, curiosamente, sus futuros enemigos formaron a quien iba a derrotarles en la Segunda Guerra Mundial. Y además, Chiang tuvo también la particularidad de que fue uno de los fundadores de la Academia Militar de Guampoa, que era la patrocinada por los soviéticos, pues bueno, para que salieran futuros generales simpatizantes del comunismo. Claro, ¿cuál fue la sorpresa cuando ya en el año 27, Chiang, que ya es presidente, pues ordena disparar contra una manifestación comunista el incidente de Shanghái? Y esto en Moscú fue un bombazo porque incluso habían pensado en que podía ser un futuro aliado Chiang, por tanto, fue uno de los pocos errores que tuvo los servicios de inteligencia soviéticos con China. Chiang adoptó, en principio, esa filosofía y esa forma de ver el mundo de concebir China es un Yatsen, pero de esos tres principios abandonaría dos, el de la democracia y el de la reforma social los daría bastante de lado y básicamente lo que haría sería defender un programa esencialmente nacionalista, con un apoyo de la clase media, fundamentalmente, y como con una vertebral del ejército. Sí, a ver, en parte esto se entiende y hay un motivo. Chiang llega al poder por dos razones. La primera, porque tenía el apoyo del ejército. La segunda, por su prestigio. Él había ganado una campaña que era la expedición del norte que había derrotado a la mayor parte de los señores de la guerra. Con eso había unificado más o menos un 80% de China. Claro, su éxito se explicaba en que tuvo que comprar voluntades de los señores de la guerra. Una vez que se unieron estos señores a la república no podía dejarlos de lado. Tenían ejércitos privados, cuerpos de mercenarios que podían volverse contra él. Por tanto, para mantenerlos contentos les dejaba hacer corrupción la que quisieran. Por eso siempre fue un régimen bastante fracasado, con bastante disidencia que tenía que eliminar. Aún así, hay que decir que tuvo ciertos aciertos. Pero, indudablemente, la corrupción es también una característica del régimen de Chiang. A veces, se ha querido explicar en términos de control político por parte de Chiang, puesto que era un hombre muy desconfiado en lo personal y era un tipo que trataba de controlarlo absolutamente todo. Como eso es imposible, permitía unos determinados niveles de corrupción, se explica normalmente, para que las cosas, digamos, estuvieran más o menos engrasadas. Claro, es que es lo que decía antes, todo su gobierno estaba formado, la mayoría por antiguos señores de la guerra, es que tenía que mantenerlos contentos, entonces tenía que dejar que robaran las arcas públicas a mansalva, básicamente. Tuvo, su guerra, perdón, su vida vino bastante, bueno, no matizada, sino que estuvo inmersa en una permanente lucha contra los señores de la guerra, contra los japoneses, contra los comunistas, se llevó muy mal, incluso con los propios aliados norteamericanos, fue un conflicto permanente, podemos decirlo, la vida de Tsangasichek. En el caso de los japoneses, él no quería el conflicto con los japoneses, fundamentalmente por una razón, bueno, además de que se sentía cercano, como bien ha comentado, por su formación, sobre todo era porque sabía que un conflicto interno, lejos de servir, digamos, como banderín de enganche para la unidad nacional, como a veces se piensa, lo que iba a hacer es que afloraran el Partido Comunista, fundamentalmente, y darle fuerzas a los enemigos comunistas. Al final fue el gran enemigo de su vida, el Partido Comunista. Claro, así es. No es que no quisiera la guerra contra los japoneses, es que él tenía orden de prioridades, él sabía que la guerra contra Japón iba a ser inminente tarde o temprano. Lo único que él tenía la teoría de primero derrotar al Partido Comunista chino de Mao Zedong en la guerra civil, y hecho esto, pues enfrentarnos a los japoneses. Por eso al principio los japoneses invaden Manchuria, él ordena al ejército que estaba en Manchuria retirarse hacia el sur, en el año 33 invaden Rege, ordena lo mismo, pero claro, ya llega un momento que a medida que va cediendo ante los japoneses ya entiende que es que los japoneses no se van a parar hasta que conquiste en toda China. Y claro, ya tenemos el incidente del puente Marco Polo que dice hasta aquí hemos llegado. Además dijo esta frase célebre, dice si cedemos un paso más ante Japón estaremos traicionando a nuestra raza. Claro, el miedo que tenía es que si había una guerra total con Japón interviniese en la Unión Soviética para ayudar a los chinos. Claro, eso podía ser bueno. El problema que según su tesis es una vez se han derrotado los japoneses se marcharán los rusos. Pues eso fue precisamente lo que pasó en el año 45. Vinieron los rusos a ayudar y ahí implantaron el comunismo apoyaron a Mao se retiraron los rusos pero después de dar todo el armamento a Mao Zedong para que continuara hasta que se hizo con todo el poder y proclamó la República Popular. Que fue una cuestión básica para la toma del poder por parte del Partido Comunista Chino en definitiva. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial dando un poco un salto hacia adelante China lo pasó muy mal. Hubo millones de muertos por la sequía por ejemplo. La inflación fue galopante. El 60% del presupuesto se iba en gasto militar y además China sufrió severas derrotas militares. Es muy probable que si no hubiera sido porque Japón tenía diversificado el esfuerzo como sabemos y por la ayuda norteamericana probablemente China hubiera caído en manos japonesas. Bueno, la victoria de China se explica en parte a una resistencia suicida. Es verdad que podían haber minimizado las pérdidas se podían haber minimizado el propio Chiang Kai-shek es responsable porque bueno planteó algunas matallas como por ejemplo Shangai que después de Stalingrado fue la segunda batalla urbana más grande de la historia fue nefasto a base de sangre a base de sangre luego fue muy cruel para ganar esa guerra fue muy cruel contra su propia población civil en eso se parecía bastante a Stalin en la gran guerra patriótica. Vamos por ejemplo el reclutamiento forzoso de todos los varones en las zonas rurales de Cantón propició luego no se pudo atender el campo propició una hambruna un millón de muertos luego aparte del régimen de terror que impuso con la sociedad de los camisas azules que bueno lideraba el nefasto Daili que le llamaban Himmler chino que bueno todo el que entraba en sus cárceles desaparecía y bueno eso de cara luego a reactivarse la guerra civil ya ya le desprestigió mucho de cara a su propio pueblo. Durante durante la guerra segunda guerra mundial hay un régimen colaboracionista el de Wang Jingwei hay un régimen colaboracionista de chinos que entienden que hay que construir China desde la amistad con Japón pero es una amistad que supone una subordinación y una sumisión al poder japonés porque así lo entendían los japoneses entendían las relaciones digamos desde un punto de vista de la subordinación a Tokio sin embargo ese régimen colaboracionista estuvo lejos de ser impopular hay algunas señales que avalan todo lo contrario más de medio millón se calcula que 600.000 incluso más soldados del ejército chino se pasaron al régimen de Wang Jingwei Sí realmente fue la tercera china en la segunda guerra mundial hubo tres chinas la comunista la fascista de Wang Jingwei y la liberal capitalista de Chiang Kai-shek y es curioso Wang Jingwei tendría que haber sido el sucesor de Sun Yat-sen era de hecho el principal competidor dentro del Kuomintang con Chiang Kai-shek y sí tuvo más éxito del esperado yo creo hay un ejemplo por ejemplo en el año 44 la población de la provincia de Henan odiaba tanto a Chiang Kai-shek que bueno que cuando hizo Japón una ofensiva a la operación Kogo pues bueno se levantaron contra las tropas nacionalistas las masacraron y tenía una explicación odiaban a Chiang porque unos años antes había dinamitado una presa de agua para frenar el avance de los japoneses había desatado un tsunami y habían muerto ahogadas 800.000 personas más una epidemia posterior de todos los refugiados que hubo que dejó otros tres millones de muertos por hambre en el general por tanto se levantaron al grito de muerte a Chiang Kai-shek en favor del régimen colaboracionista para China la segunda guerra mundial aunque ahora nos vamos a referir al aspecto posterior pero durante la segunda guerra mundial se produjo una auténtica catástrofe poblacional catástrofe humanitaria y después de las pérdidas de la unión soviética las de China son las más grandes en la segunda guerra mundial unos 20 millones de muertos no se sabe a ciencia abierta hasta en unos 20 probablemente sean bastante más pero sí es después de la URSS el país que más sufrió la contienda son estimaciones pero verdaderamente son cifras que sobrecogen entre Rusia entre la unión soviética por ser precisos y China tenemos tres cuartas partes prácticamente de los muertos habidos en la segunda guerra mundial y hombre el caso del frente del este como se suele denominar el enfrentamiento entre Alemania y la unión soviética es bien conocido pero para la mayor parte de la población la guerra en China es un absoluto desconocido que es algo a lo que nos tendremos que referir en posteriores programas bueno pese a todo ello China sale de la segunda guerra mundial como una gran potencia y es admitida por ejemplo la conferencia del Cairo que está presente no en conferencias posteriores pero luego China será uno de los países fundadores de la organización de Naciones Unidas y una de las grandes potencias del mundo quiero decir no siéndolo porque hoy sí lo es pero estamos hablando de los años 40 y 50 todavía China por muchas razones no podía ser considerada una gran potencia como tal y sin embargo es así admitida por los vencedores de la guerra estaba a punto ya de serlo luego era el país que más sangre había contribuido junto a la URSS en la victoria aliada y bueno la conferencia del Cairo hay que decir que fue un éxito diplomático se reunieron en Chiang Kai-shek Churchill y Roosevelt Stalin no estuvo presente y bueno digo que fue una victoria porque el gran perdedor de esa conferencia fue Churchill porque hicieron como tandem Roosevelt y Chiang Kai-shek porque coincidían en la cuestión de la descolonización ya Roosevelt tenía en sus planes que tenía que destrobozar el imperio discregar el imperio británico cuando acabase la guerra y bueno de ahí saco que todas las colonias tanto británicas como dominios de otros países tenían que abandonarse al terminar la guerra solo Hong Kong mantuvieron los británicos pero todas sus concesiones tuvieron que marcharse por tanto llegó bastante enfadado Churchill salió bastante enfadado de esa conferencia en el Cairo parece que Roosevelt siempre se aliaba con cualquiera que no fuese Churchill siempre era una constante bueno hay un personaje que es el de Sean Myling que es la mujer de Chiang Kai-shek que es un personaje enormemente notable y que tuvo un gran impacto en la vida y en las decisiones políticas de Chiang Kai-shek frecuentemente bueno suele salir en los reportajes pero frecuentemente se le omite y es verdaderamente relevante si en aquella época además cuando bueno llega a Estados Unidos fue recibida por miles de personas se recorrió hizo una gira prácticamente por todas las ciudades era una mujer la verdad muy admirada tenía mucho carisma se había creado en Estados Unidos era cristiana de hecho es más para casarse con Chiang Kai-shek le puso la condición de que se convirtiese al cristianismo cosa que tuvo que hacer y bueno esta mujer hizo gran amistad con Roosevelt con su mujer con Eleanor y prácticamente todos los contratos de armamento más que el ministro de exteriores que era T.V. Song los consiguió prácticamente ella bueno tuvo se dice que tuvo una aventura no está demostrado con el con el rival de Roosevelt a las elecciones presidenciales que era Wendell Wilson que bueno se supo se sabe por los servicios de inteligencia chinos y americanos que bueno estuvieron una noche en el apartamento según ella estuvieron negociando el caso es que a la mañana siguiente salió con un contrato de 500 aviones de guerra para su marido si hubo algo no lo sé pero bueno eso no entraría negociar negociar llegó con 500 aviones bueno cuando termina la guerra civil china con la entrada en Beijing de Mao Zedong Chiang Kai-shek después de haber cambiado de capital podemos decir de residencia cuatro o cinco veces en los últimos momentos cruza el mar y se establece en la antigua isla de Formosa en Taiwán y crea la China nacionalista gobernará hasta 1975 abril del 75 cuando muere e instalará una verdadera dictadura con un régimen de excepción con la ley marcial y en fin con un sistema podemos decir muy escaso de libertades en el cual sin embargo el éxito económico es enorme si bueno realmente el régimen fue una prolongación de lo que ya había en la China continental simplemente se lo trajo a Taiwán es verdad tuvo un éxito económico muy grande gracias en parte a la ayuda de Estados Unidos y bueno a día de hoy Chiang Kai-shek es un poco el mundo al revés porque a día de hoy en Taiwán está visto sobre todo desde desde el sector independentista de la isla porque están los independentistas taiwaneses y los que quieren seguir siendo chinos en el sector independentista le ha quitado un poco las estatuas le han retirado 200 estatuas últimamente de los últimos 2-3 años sí lo que es por culpa de esta última presidenta que tienen que la verdad es bastante nefasta como está haciendo las cosas porque está dividiendo a la población en dos bandos y bueno eso no suena eso no suena sí sí aquí en España y bueno y a la contra pasa justo lo contrario teóricamente sus enemigos que son los de la república popular pues allí están lavando su imagen yo ahora he caminado por China y los nacionalistas son unos héroes y les agradecen además lo reconocen que ganaron la guerra contra Japón gracias a ellos o sea el papel de Mao y del partido comunista fue mucho menor incluso bueno tienen series de televisión que los exaltan incluso la figura de Chiang Kai-shek la suavizan un poco dijeron bueno gracias a él llegamos a la victoria fue un estadista el problema es que como que estaba rodeada de gente equivocada y eso le perdió como que intentan un poco también exonerarlo en la república popular digo que es un poco el mundo al revés donde tendrían que alabarlo no lo hacen donde tendrían que odiarlo lo alaban un poco raro o sea que hacen una reinterpretación de la historia china en favor digamos de la unidad de China y del pueblo chino en definitiva se trata un poco de eso de integrar elementos que en otro momento fueron contrarios e integrarlos en una interpretación en una reinterpretación de la historia china por otro lado más fiel a la realidad de lo que venía siendo hasta ahora muy bien don Rubén pues la verdad es que muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco este periodo y a este personaje que la verdad es bastante desconocido pese a la importancia que tuvo a lo largo del siglo XX muchas gracias como le digo don Rubén esperamos contar con usted próximamente y a todos ustedes igualmente muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa si Dios quiere gracias